Previamente a esto quería ponerle la palabra psicosíntesis a su obra. Pero se enteró de que el doctor Roberto Azzaglioli, italiano, ya hacía tiempo que estaba usando este concepto de la psicosíntesis. Entonces, lógicamente, cambió. Pero no puso analítico. Esto lo pusieron los discípulos. Yo personalmente, al disentir con este término de separación, le llamo psicología sintético, porque sintetiza, une, sintético, simbólico. Porque el mundo en el cual nos habremos de desempeñar es un mundo simbólico. Para aclarar esto, desde los primeros tiempos griegos, Se buscaba también, a partir de Sócrates y Platón, se buscaba también cuál era la diferencia cualitativa o esencial entre el hombre y los animales superiores. Y esto duró siglos. Hubo corrientes antiguas griegas que hablaban de que el hombre es un ente vivo que posee logos. Logos. Logos es una palabra que tiene más de 30 acepciones. Fue espíritu, es estudio, es inteligencia, es conocimiento, es, en fin, tiene muchísima razón también de la cual la tomaron los racionalistas e hicieron de esto una especie de dictadura de la razón. Que posee logos. Pasando el tiempo, esto duró varios siglos, hubo empiristas ingleses, Thomas Hobbes, Locke, Hume, que hablaban de que el hombre era solamente una tabla raza. Y que el intelecto estaba al servicio de los sentidos. Los cinco sentidos. Los cinco sentidos. La vista, el oído, el gusto, etc. En sí. Y que así se iba formando el intelecto. Y usaban una frase. Nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Y esto duró. Y esto duró. Y a veces hay, en la actualidad, gente que piensa así. Leibniz, un gran filósofo alemán, muy crítico de los empiristas ingleses, irónicamente dijo, ah, sí, claro. Nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos, excepto el intelecto mismo, que ya existía. Bueno. Hubo otras concepciones, hubo muchas vertientes a eso. Pero ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, un pensador, Ernest Casire, planteaba esa diferencia esencial, que es muy importante para la antropología filosófica. Esa diferencia esencial o cualitativa. ¿Por qué tiene que ser a través del intelecto? Y entonces, a través de pruebas, de trabajo con una persona muy famosa que fue Helen Keller, que nació ciega y sordomuda. Sirvió que la inteligencia no estaba en eso, que estaba en otra parte algo, ese algo que deja de decir hambre todos los seres humanos y que era el símbolo. El símbolo podemos definirlo como la unidad sintética de sentido entre dos polos distintos. Lo manifiesto y lo oculto. Y cuando se interpretan símbolos es hacer que eso manifiesto, está oculto, se torne luz, se torne conciencia. Los símbolos no son fijos. No es que tal símbolo es tal cosa, este se hará otra cosa. Eso hay que dejarlo para el realismo ingenuo, por un lado, o para quinieleros que se basan en eso. Soñaste tal número, ah, es tal cosa. Soñaste esto, es tal cosa. Eso no es terapia, eso no es simbolizar. Pero eso es lo que está precisamente en el trabajo profundo de Jung. El símbolo. Por otra parte, es imposible interpretar el lenguaje poético, interpretar los sueños, interpretar el arte, interpretar los mitos, interpretar la religiosidad. La religiosidad. Digo religiosidad y no religión. Porque no es que pertenezca a una determinada escuela o creyente. La religiosidad es una vivencia interior. Absolutamente interior, donde las prédicas externas no sirven para nada. Lo que significa es cuando existe la experiencia misma. Y nosotros hablamos de vivencia porque tenemos la suerte de que en español, Ortega y Gasset, el gran filósofo español, tradujo Erlebnis, de un filósofo alemán, Viltei, Erlebnis por vivencia. Es una palabra que no existe en el mundo anglosajón. Y hay muchos problemas con las traducciones. Pero es la vivencia de la divinidad. Bien. Esto es para cerrar el porqué del nombre del trabajo de la obra de Jung. En psicología sintética porque une, simbólica, porque se ha dirigido hacia las vertientes que he expresado. Ahora bien, todo esto viene también desde las oscuridades del inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Bueno, es lo no consciente. ¿Es inconsciente el trabajo de Freud? No. Vamos por orden. Allá en los viejos tiempos, después de lo que he expresado del demon de los griegos, en el siglo XVIII comienzan vacilantemente a través de los pensadores alemanes, ¿no? Hablar de algo que es oscuro y que se encuentra en las profundidades del alma. Lichtenten, Moritz, nombres poco conocidos en realidad, ¿no? El más conocido Goethe, porque ya Goethe hablaba del inconsciente. Un bebooste en alemán, un bebooste. Schiller, su amigo, que además estaban dentro de un movimiento llamado Schurm und Drang, que significa tormenta e ímpetu. Y de ahí otros pensadores como Herbert, Hammann, Jacobi, ya usaban la palabra inconsciente para referirse a la zona más profunda del alma humana. En el romanticismo está en la verdadera raíz que siguió a la Schurm und Drang, que es como un pre-romanticismo. En el romanticismo entonces aparece claramente el tema del inconsciente. Sobre todo en algunos autores. En Federico Schelling. Yo sé que estos nombres pueden ser no conocidos en el momento, pero necesitan ser homenajeados de todas maneras. En Schelling ya estaba este tema del inconsciente, así como estaba el tema del arte, de los sueños, de los mitos, etc. Todas raíces del pensamiento de Jung. Y dentro del romanticismo también existió un pensador llamado Carl Gustav Carus, que era además pintor. Pero como filósofo estudió largamente y tuvo la experiencia vital humana de observar que en el ser humano hay tres instancias básicas. La conciencia, que está dada por la fusión, no están separadas del alma y el cerebro. La conciencia, hablo del inconsciente relativo. La conciencia, que es aquella parte, aquella instancia donde un contenido que ha sido de la conciencia por represión u olvido. Desciende a la oscuridad y ya no se conoce. Este es el inconsciente en el cual trabajó Freud. A lo carpeciano de la conciencia para abajo. Pero no es así. Es decir, seguimos con Carus. Carus nos habla entonces, conciencia, inconsciente relativo, que ha sido consciente antes y dejo de serlo, e inconsciente absoluto. Fíjense ustedes que aquí ya estamos cien años antes de que Jung hablara de la conciencia. Al inconsciente relativo lo llamó inconsciente personal o subconsciente. Y al unbegustl o inconsciente absoluto lo llamó inconsciente colectivo o también objetivo o suprapersonal. Hoy lo podemos llamar también transpersonal, que es el término que utiliza un gran pensador actual, contemporáneo, Stan Grof, inconsciente transpersonal. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta o no se puede? Quería preguntar una cosa. Un momentito, por favor, a ver, espérame un momentito, por favor. Después. No, después, por favor. Después, la pregunta, ¿sí? Después, porque me desconcentro, si no. Bueno, siga, por favor. Es decir, Carus, entonces, fue un verdadero, es decir, una verdadera raíz del pensamiento de Jung. Así que tenemos el fundamento del inconsciente profundo, absoluto, colectivo, universal, innato. Tiene sus verdaderas raíces en el romanticismo. Ahora bien, Carus ha influido en otras personas, en muchas. Y en 1867, se edita un libro de Edward von Hartmann, y que se llama Filosofía del inconsciente. Todo esto era desconocido por el maestro Sigmund Freud. Al cual le debemos mucho, pero debemos ser precisos. Porque él se dio cuenta a través de los sueños de los pacientes que existían restos arcaicos. Pero no se dedicó demasiado a ver esos restos arcaicos, que corresponderían justamente al concepto de que después fue elaborando Carl Jung y que serán los arquetipos. Es decir, Jung habla de inconsciente colectivo. Es universal. Y se manifiestan a través de fuerzas oscuras. Es decir, la sombra, la parte femenina del varón, la parte masculina de la mujer, el arquetipo del niño, el arquetipo del sabio, el arquetipo del centro. Es la conjunción que va a unir a la persona total. Posteriormente, un discípulo de Jung, Adolf Guggenburg Craig, va a descubrir el arquetipo del inválido. Que tiene una historia. Porque ya un autor del romanticismo, Schreiermacher, hablaba de que el hombre es un ser dependiente. Schreiermacher, terapeuta existencial, nos dice, el hombre es un náufrago. Y a su vez, Guggenburg Craig nos habla de la invalidez que tenemos. En estos momentos, de esta peste general y universal que ha tocado al planeta Tierra, hay mucho miedo. Todos tenemos miedo. Nos damos cuenta de que existe la muerte. Y esto nos invalida para hacer planes, proyectos, creatividades. Porque no sabemos si esto nos va a cortar nuestra existencia terrenal. Nos va a abortar nuestra vida. Por eso tenemos la invalidez psíquica. Puede haber invalidez física, pero no es nuestro tema. Ahora, cuando un tema que es lo más conocido hasta un punto, que es el tema de los arquetipos. Y una expresa que los arquetipos son la expresión de fuerzas del inconsciente colectivo. Pueden ser hacia el mal, como la sombra, o las que nombré anteriormente. La parte femenina en el varón, la parte femenina en la mujer. El ánima y el ánimos. El arquetipo del niño que da lugar al puer eternus también. O al ser niño toda la vida. Y se junta con el arquetipo del viejo sabio. Ya estaríamos en la esfera, en el ámbito, en el temple del espíritu. En el viejo sabio. Pero el centro de nuestra vida y de la vida de todo ser humano es el llamado self en inglés, selbst en alemán y en español sí mismo. El sí mismo. Y algunos autores españoles designan. Es el arquetipo de Dios en sí mismo. Porque es en donde se juntan toda la multiplicidad y se hace la unidad. Y está en relación con el ego. Pero el ego no es el centro de la personalidad humana. El ego es solo un gobernador de la conciencia. Un ordenador. Lógico que para poder captar a esa fuerza que llamamos arquetipo de la sombra se necesita el ego. Para captar el aspecto femenino del varón también. Para todo se necesita el ego para que capte. Porque el ego es un captador. Es un perceptor. ¿Cómo surge esto de los arquetipos? Por empezar. Y para honrar a don maestro Sigmund. Freud le comunica a Jung en sus cartas. Que había encontrado en algunos. En los sueños de algunos pacientes. Restos arcaicos. Recibos. Como de un mundo muy antiguo. Primordial. Y lo llamó protofantasías. Freud esto no lo trabajó. Lo dejó en sí. Pero Jung se alumbró con esto. Fue un eureka para él. Y trabajó este tema. Luego encontró las premisas históricas en lo que he expresado anteriormente en el Romanticismo. Además. Había otro concepto. Que se debían a los. Antropólogos franceses. Lévi Brühl por ejemplo. Expresó Lévi Brühl. Estos antropólogos franceses por otro lado. Viajaban. Y estudiaban. Tribus. Clanes. Comunidades originarias. Y vio que habían los mismos ritos. Los mitos iguales. Con cambios de nombre. Pero que eran. Sus núcleos. Eran los mismos. Y vieron que se repetía todo. Todo era análogo. Lévi Brühl entonces acuñó el término de representaciones colectivas. Ya en el mundo social originario. Este es un segundo punto a tener en cuenta. Para la constitución de lo que Jung llamará arquetipos. Un tercer punto. Era. El conocimiento. Que Jung. Había tenido. Que es lo que hemos hablado anteriormente. Sobre todo de los autores románticos. Decía un pensador. No se puede entender o comprender a Jung. Si no se lee a Schelling. Y yo agregaría a Carus. Que si los leyó y los conocía muy bien. Es un tercer elemento para la formación del arquetipo. Y el tercer elemento. Es el siguiente. Jung tenía una prima jovencita. De 15 años. Aldeana suiza. Que en estado de trance. Se convertía. Era una chica rústica. No hablaba bien el alemán. Sino un dialecto suizo. Rústica. De costumbres. Simples. Pero en estado de trance. Surgía como una gran dama aristocrática. Hablaba un perfecto alemán. Y bueno. Cambiaba la personalidad. El jefe del Bull Gorsley. O sea. Eugenio Bloile. Al quien nombramos antes. Lo incita a Jung. A que haga su tesis de doctorado. ¿No? Sobre este episodio. Sobre esta situación. La niña. Que se transforma. En otra persona. Y como Jung. Había estudiado. También. Fue a Francia. Estudiar con Pierre Chanet. Que es el que descubre. La doble personalidad. Y después. Se viene descubriendo. Múltiples personalidades. ¿No? Ya estaba formado. En este sentido. Y así. Ha escrito. Su tesis. De doctorado. Sobre los fenómenos. Mal llamados. Ocultos. Telepatía. Es decir. Doble personalidad. Poltergeist. Telequinesia. Opsicoquinesia. En fin. Los nombres cambian. Pero son. Esos fenómenos. Extraños. Que algunos. Hemos estudiado. Lo que pudimos. Entonces. Ya tenemos. Cuatro. Factores. Que. Congeniaron. Como una constelación. Y formaron. Lo que Jung llama. Arquetipos. Arqué. Es una palabra griega. Que significa. Origen. Y vieron los griegos. A quienes. Se les escapaba. Muy pocas cosas. Que. El origen. Es. Lo dominante. Lo más antiguo. Domina lo más nuevo. Entonces. A las formas de gobierno. Le llamaron. Arqué. Tenía esas partículas. Por ejemplo. Si hay un reinado. Es una. Mono. Arquía. Mono. Significa. Uno. Arquía. Gobierno. Origen. Y gobierno. Si es. Como en Roma. Antigua. Que hay. Parlamento. Son. Algunos. Que forman. El parlamento. Y en griego. Se llama. Olivos. Y entonces. Sería una. Oligarquía. Mal usado. En la actualidad. Porque. No saben exactamente. De qué se trata. Así como. La falta de gobierno. Una cefalía. De gobierno. Es. Como partícula negativa. Arquía. A. Narquía. Sin gobierno. Inferno. Esta es parte de la palabra. Porque el arquetipo. Cuando surge. Surge como un terremoto. No hay nadie que lo pueda parar. El yo es impotente para parar. Un arquetipo de la sombra. Por eso los crímenes. No me detengo demasiado. Porque estas son cosas. Que necesitan. Una gran. Profundidad. Que habremos. De verlas. En el curso. Que durará todo el año. Recuerden. Restos. Arcaicos. Que. Los. Estresó. Freud. No me detengo demasiado. Que. Estresó. Representaciones. Representaciones colectivas. En las comunidades. Clanes. Tribus. Comunidades. El conocimiento de las raíces. Que son. El. Romanticismo. Y. Por último. Aquellos. Fenómenos. Que. Mal llamados. Ocultos. Son fenómenos que existen. Fenómeno de trance. Por ejemplo. Este es el origen. Del arquetipo. A su vez. A pesar de que. En su formación. Decía que hay que cavar la tierra. Para ver lo profundo. No. Pero el sistema. No es ese. No es. De la tierra. Para abajo. Cavar. Hasta encontrar algo. No es. Sería arqueología. Pero. No viene de ahí. Todo debe venir. Se dio cuenta. Y un después. De un proceso. Evolutivo. Psíquico. Él lo llamó individuación. Pero es. A través. De la evolución. De la conciencia. Por un lado. Y la evolución. Cosmológica. Es decir. Del mundo. Hoy. Se ha descubierto. Hoy. Me refiero. Desde el siglo 20. Se ha descubierto. Que. No empieza el mundo con la materia. Que previo a la materia. Existe. El vacío. Un vacío. Aunque existen. Partículas. Atómicas. Dando vueltas. Por ahí. Pero es. Un vacío. Del cual. Surgen. Las creaciones. En China. Ese vacío. Ya lo conocían. Hace. Muchos años. Por lo menos. En el siglo VI. Antes de Cristo. A través del anciano sabio. Lao Tse. En el Tao Te Ching. Habla del vacío. Es recomendable. Leer el Tao Te Ching. Un pequeño libro. En tamaño. Pero grande. En pensamientos. Desde ese vacío. Se fue formando. Es decir. Hagamos un. Un paralelo. Eh. La evolución biológica. Es el mundo de Darwin. Esto no va en contra. Pero es paralela. Es la evolución. Es la evolución. De la psique. Y psique. En griego. Significa. Y un. Dirá. Mi obra. Es. Respecto. Del alma. Del inconsciente. Del alma. Palabra. Que la sacaron. En 1860. Más o menos. Un psiquiatra. Abría Singer. Y dijo. Las enfermedades mentales. Son enfermedades. Del cerebro. Y a partir de ahí. Vienen los. Dictadores del cerebro. Todo es cerebro. Sí. Se olvidaron del alma. Un libro mío. Que tenía que salir. Pero no. La pandemia. Bueno. Impidió. Que se trabajara. En la editorial. Se llama. Y un. Y el rescate. Del alma. Porque. Necesitamos. Rescatar. El alma. Y el espíritu. Para quienes. Los materialistas. Consideran. Que es solo. Un epifenómeno. Por represión. De los instintos. Error. En fin. Estamos. Estamos. Entonces. Estamos. Entonces. Estamos. En esto. De. Del vacío. Se va. Formando. La materia. Es una materia. Pantanosa. Lodosa. Esa materia. Se irán. Formando. A través de miles. Y miles. De años. O millones. De años. Primero. Los. Objetos. Físicos. Materiales. No. Animados. Somos. La piedra. La. Montaña. Pasaran. Muchos siglos. O milenios. Antes. Que surjan. Los. Objetos. Animados. La primera. Planta. Qué curioso. Wolfgang Goethe, quien escribió, entre otras cosas, el Fausto, y fue un gran poeta, un gran escritor, quizás el más grande de toda Alemania. Era además un científico, su concepto sobre la visión está en contra de la de Newton, y parece que los entendidos en este tema le dan la razón a Goethe y no a Newton. No me detengo en los detalles. Bastoncillos de esto, lo otro. Podemos decir que Newton consideraba que los colores están en los objetos, y Goethe consideraba que los colores están en la retina y se junta con el objeto. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema. Un dato interesante y anecdótico es que la obra científica de Goethe fue el trabajo de muchos años, de un gran pensador que se llamó... En este momento no me viene el nombre. Es decir, el creador de la antroposofía. Vale decir, en fin, ya me acordaré, mi inconsciente personal me traerá el nombre. Steiner, maestro. Rudolf Steiner. Gracias. Gracias. Me viene muy bien esto. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, que nació en Checholovakia en ese entonces, bueno, cambian los nombres, pero escribía en alemán. Y un trabajo que él tuvo fue indagar, interpretar, es decir, trabajar sobre la obra científica de Goethe. O sea que podemos encontrar cosas de Goethe en los trabajos de la antroposofía de Rudolf Steiner. Y gracias por hacerme recordar. A veces el cansancio y la edad vienen en corte. Primero se dedicó a Rudolf Steiner, que alguien lo compara como un pre y un, de alguna manera. Hay un parecido muy grande. Quizás estaba más comprometido Rudolf Steiner con un camino más esotérico y más religioso, quizás. Pero yo no era religioso. Era religioso. Pero esa es otra historia que, como lleva mucho tiempo, solo podré darla en el curso cuando surge. Rudolf Steiner primero se metió en la teosofía de Madame Blavatsky, pero se dio cuenta de que eran, tenían una gran pobreza científica y filosófica, sus concurrentes. Entonces se fue y formó su propia escuela de antroposofía, de la cual todo lo que ha escrito es maravilloso. Y, por supuesto, Jung también pudo trabajar esos textos. Siguiendo con esto, estábamos con la planta. La planta viene a ser el primer elemento, ¿no?, de la naturaleza, pero que tiene una vida interior. Es decir, Max Scheller dirá que tiene un ímpetu interior. Porque para mover una piedra hay que moverla desde afuera, pero la planta tiene un movimiento interno. Cada cosa que es viva tiene un movimiento interno. La planta. Luego vendrán los animales, incorporarán todo lo arcaico anterior, los animales, pero ya aparecen los instintos. Hay tres vertientes del instinto, tanto animal como humano. La vertiente de la nutrición, la vertiente de la sexualidad y la del poder. En India, ustedes conocerán quizás los chakras, los centros de energía y de conciencia, chakras. El primer chakra, muladhara, es el de la nutrición. Shvadhisthana, a nivel de los órganos genitales, la sexualidad y manipula, a nivel del plexo solar, el poder. Esto lo compartimos con los animales, pero aún no nos hemos separado de esta animalidad. Recién con Anahata, que es el corazón, con sus sentimientos. Recién somos seres humanos. Y bueno, si seguimos, encontramos a Vishuddha, con el pensamiento racional. Y más jerárquicamente, es el tercer ojo. Que no se encuentra en el cuerpo físico, sino en el cuerpo etérico. Luego le seguirá el cuerpo astral y el cuerpo anímico, en fin. En esto Rudolf Steiner ha trabajado mucho. Es decir, después del animal, surgirá el hombre. Las fechas del surgimiento del hombre como tal, como Homo sapiens. Bueno, el Homo sapiens es una vertiente nada más, una subespecie humana. Porque anteriores estaban los Neandertal. Meterse en esto es difícil porque en mis libros de antropología están escritos que el hombre tiene cuatro millones y medio de años sobre la corteza terrestre. Pasó el tiempo y ahora se entiende que hay por lo menos siete millones de años sobre la corteza terrestre. No importa tanto. Pero eso sí, el hombre también ha tenido una evolución de la conciencia que la trataremos aparte en el curso en sí. Ahora bien, cuando digo hombre no estoy diciendo varón, estoy diciendo que pertenecemos a la especie Homo. Especie Homo. Por un lado. Y qué curioso, nosotros hemos integrado la materia, la naturaleza de manera tal que el mineral nos es absolutamente necesario para nuestra vida, el hierro, si no tenemos anemia, el calcio, bien para los dientes, los huesos, etc. Así todos los demás objetos, metales y no metales. Es decir, todos son necesarios. Cuando tenemos sed, no es nuestra corteza cerebral la que nos incita a tomar agua u otro líquido, sino que es el sistema neurovegetativo, el vegetal que somos. Por eso ustedes ven que es sintético todo lo de Jung. Integra. Integra. Y por último, también integramos los instintos de los animales. que son, pero no lo vamos a detallar bien, aquellas energías y fuerzas que van a dar, que son un patrón de conducta en principio de los animales. Perfecto. Pero que nos van a dar en el ser humano, en el hombre, la posibilidad de que cuando se llega al límite, porque todo tiene un límite, es decir, surgirá elementos psicológicos. Y esos elementos psicológicos serán los arquetipos. Integración. Ser íntegro. Cuando hablamos cotidianamente de una persona, decimos, es una persona o un ser íntegro. Decimos que es recto, que es ético. ¿Es cierto? Pero además, es una palabra cuasi mágica. Porque es bíblica. Integrarse es hacer de la multiplicidad de una unidad. Cuando un estudioso judío rabino le pregunta a Martín Buber, gran filósofo y teólogo judío, le dice, maestro, ¿Cuál es la frase para usted bíblica? Bíblica, ¿no? Que con más significación, como si podemos dejar otras, pero de esta no podemos separarnos. Y Martín Buber le dice, lej lefanai veijie tamim. ¿Y qué significa? Ve delante mío y serás íntegro. Y acá estamos con la palabra que nos va a dar el camino, el método para llegar a comprender a Carl Jung. Muchas gracias. Disculpe, tengo una consulta. Me quedé pensando en lo que había dicho del inconsciente. Yo tenía entendido que Freud, cuando hablaba del inconsciente, hablaba del tema de los sueños y de que hay una barrera muy delgada que muchas veces se produce un lapsus lingüe, que es cuando esa barrera se levanta y uno empieza a decir cosas sin querer, pero que en realidad ya las pensaba y las sentía. Jung, cuando encara el tema del inconsciente, ¿lo encara desde el lado de los sueños? Sí, 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 hijo. Es decir, todo eso es correcto. No vamos a ir, en contra de todas las conquistas que hizo el maestro de Viena, Sigmund Freud. Quizás sepas que Jung, a los 80 años, seguía en su instituto dando cursos sobre Freud. Todo eso es real. es decir, en los sueños, en mi más de 50 años de ser terapeuta junguiano, lo que más aparecen son los sueños dados por el inconsciente personal, que es el inconsciente en que trabajó Freud. Cuando surge una pesadilla o cuando es un gran sueño que designa un destino, eso ya surge del inconsciente colectivo. pero no es común ni habitual que el inconsciente colectivo se manifieste siempre. Yo hoy estoy aquí y he hecho toda mi vida en esto por un sueño que lo nombraré en otro momento, un sueño que tuve en un avión rumbo a Estados Unidos en el año 1957 y ese sueño cambió toda mi vida. Por supuesto que hubo otros, muchos más, pero ese en particular fue un sueño que sí vino del inconsciente colectivo porque surgió una figura que es arquetípica. Normalmente del inconsciente personal no, no surgen figuras arquetípicas, pero es un tema que con muchísimo gusto habremos de hablar y hablar y profundizar lo más que se pueda. es más hace dos años porque hubo un año en blanco en la fundación pero en el año anterior en el 19 2019 si no me equivoco hice o me pidieron pero lo hice con mucho gusto y amor es decir un taller de sueños acá de dos días por lo menos dos días seguidos días sábados y resultó muy interesante porque los propios soñantes son los que interpretaban los sueños con alguna ayudita pero interpretaban de eso podemos hablar mucho más sin ir en contra de algo podemos no estar de acuerdo porque el tiempo pasa la ciencia cambia la filosofía cambia es decir van habiendo transfiguraciones mutaciones ¿no? y lógicamente es decir o cambio de léxico pero están diciendo lo mismo y eso bueno necesita tiempo por hoy dejamos acá si hay otra pregunta con mucho gusto pregunta o consideración o crítica tenía una pregunta más creo que esta pregunta va también para todo el resto que creo que también le va a interesar mucho tú eres Cristo sí Cristo es correcto ¿es correcto afirmar que la realidad es una construcción social es algo que nosotros basamos en nuestros miedos más profundos y que de alguna manera directo o indirectamente afecta a nuestra vida diaria hay que ver si hablamos de la realidad como existencia o como conocimiento de la realidad lo que sí sabemos es que como dice Saint-Exupéry el autor del Principito lo esencial es invisible a los ojos y esto sí podemos afirmar por otra parte se ha negado desde 1800 y pico como ya dije en la conversación al alma y al espíritu y un tiene un libro que se llama Realidad del alma y yo he escrito libros que aún no están editados casi todo debido a la falta de trabajo que hay sobre el espíritu el espíritu ha existido siempre pero hay un saber que está más allá de la ciencia está más allá de la filosofía está más allá de la metafísica y que es la sofia perenne o sea sofia sabiduría es la sabiduría perenne también algunos la llaman eterna la sabiduría eterna nadie ha podido determinar ni Newton ni Einstein ni muchos otros físicos cuál es la aplicación de la ley de gravedad porque existe la ley de la enantiodromía que habremos de ver en el curso que es dos polos y si este polo tiene un polo enfrentado se cambiará al otro voy a decirlo con otras palabras todo polo contiene secretamente a su contrario se ve se ve es decir prácticamente ¿no? y así muchas cosas ¿por qué el niño está mamando apenas nace ¿no? del seno de la madre en sí ¿quién le enseñó? no, no es sabiduría de la naturaleza la sabiduría de la naturaleza está presente acá en todo esto pero hay que verla distinguiéndola distinguiéndola es naturaleza los arquetipos son naturaleza pero son naturaleza espiritualizada bien ¿alguna otra? bueno nada más entonces la vez pasada en la anterior charla dije una frase de Falstaff de Shakespeare y ya tiene un largo monólogo acerca del honor que no sirve para nada y qué sé yo cuánto Falstaff era un un personaje típico rústico borracho ladrón mentiroso tiene todo quizás sea eso yo también pero termina ese monólogo diciendo bueno y aquí termina mi catecismo así es nos vemos los tíos muchas gracias chao chao muchas gracias gracias doctor Rubino gracias gracias muchas gracias a ustedes gracias vamos cortada de internet uy quiero algunas no estamos enseñando que está bien acá está esta es internet mire que buena señal pero super 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 no No, eso no, salió bien en el sentido de que ya estaban, acabé mis cámaras, porque aquí parece que salíamos de la... No, salió perfecto, la sala, un poquito, ¿ustedes un momento veo que viene eso acá? Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Las cosas? No, pero ojo, esto es una sala, lo que vamos a tomar, como yo le digo, ¿cuándo es? No sé que no era un buen día, pero la idea es cuando... Sí, yo, lo vi como que él tenía muchas ganas para este... ¿Cuál está el trabajo nuevo al tema de la vacuna? ¿No? No, no, es que... No, no, no... Pero no, ¿el que está cuando se va a dar las salas? No, 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 no. ah bueno no 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 para cuando tu curso va a ser lo mismo vamos a ver las pruebas pero lo mismo le preguntó eso está buenísimo eso es lo mejor que puede hacer si a la gente es que lo vi del túnel si pero no estoy mal Claudia no, 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 mal no no, 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 no vine mal yo lo vi como un poquito